También hay amigos y amigas periodistas de los medios de comunicación que el día de mañana estaremos apoyando la planilla de consenso en cual anunciamos en Pasos Perdidos y acá públicamente comprometemos 21 votos de la Unidad Nacional de la Esperanza que vamos en una planilla que está pensando en Guatemala. Estamos pensando en una agenda legislativa por el país, una agenda legislativa de consenso probablemente con todos los diputados que vamos a estar en ese consenso no vamos a estar de acuerdo en todo, pero tampoco le vamos a hacer daño a Guatemala con acciones que los únicos que pagan ese tipo de acciones es la gente de a pie la gente que necesita apoyo, la gente que necesita respuesta de parte de nosotros los diputados y que el día de hoy nosotros hacemos un compromiso con la ciudadanía que vamos a trabajar desde este bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza por el pueblo de Guatemala.